Arrancamos el vídeo hablando de unos peloteros que se están calentando en lo que va a esta campaña 2024 Primero vamos a comenzar hablando del segunda base de los Rays de Tampa Bay El veteranaso Brandon Lau Brandon Lau estuvo sonando muchísimo para salir de los Rays Al final se lo terminaron quedando Y parece que fue una buena decisión Ya que si lo hubiesen cambiado el valor de Brandon Lau Pues no estaba tan alto debido a lesiones y a baja de juego Pero en los últimos 18 juegos Este señor batea 304, 6 hombrones, 17 producidas 11 anotadas y 2 bases robadas Lo cual sería una noticia buena para Tampa Ya que si ellos quieren lo pueden cambiar terminando la campaña Siempre hay equipos buscando segunda base Al parecer también equipo de los Angels ya han encontrado a su shortstop del futuro Se trata del pelotero Zack Neto Porque Zack Neto en los últimos 77 juegos Él tiene un promedio de 311, 17 producidas, 4 hombrones, 6 robadas La tasa de ponches es de 16.9% Y su tasa de bases por bola es de 14.3% Este pelotero debutó la campaña pasada Por supuesto que no inició bien Era cuestión simplemente de que se adaptara De que se fuera acostumbrando a grandes ligas En lo que va de esta campaña Dos mil 24 batea 266 Con 16 hombrones 60 producidas, 20 robadas Y OPS de 793 Además de que juega buena defensa Y parece que equipo de los Angels han encontrado A su futuro shortstop Y que podría ser también un futuro Junto con Logan O'Hopi Y los que van saliendo La cara de este equipo También tenemos que hablar de Vlady Jr. Vlady Jr. ahorita tiene una racha De 20 juegos dando de hit Este pelotero Este pelotero en esa racha Ahorita batea 507 Con 10 hombrones 22 producidas Y 23 anotadas De hecho ahorita Está sonando muy a tono de broma Desde que Vlady Jr. se terminó Cortando el pelo Como que se ha convertido En un mejor bate Por ejemplo aquí están los números Antes del corte Vlady Jr. bateaba 280 Que la verdad no está nada mal 78 hits 7 hombrones 30 impulsadas 31 carreras anotadas En 73 juegos Después del corte Vlady Jr. batea 385 61 hits 15 hombrones 43 impulsadas 37 carreras anotadas En 40 juegos Yo no creo que haya sido Por el tema del corte de pelo Pero pues bueno La gente ya lo está aquí Tomando como en tono de broma Ah es que se cortó el pelo Y ya es mejor bateador Lo que sí es que Vlady Jr. Yo creo que Mientras siga teniendo estos números Va a subir su valor Porque recuerden que Dentro de un año Es agente libre Y por supuesto Que puede pelear por un MVP No la tiene nada fácil Porque está Aaron Josh ahí Pero de que se puede Se puede Todo en la vida se puede Si les está gustando el video Recuerden suscribirse Dejar su like Activa esa campanita Que de esa manera Me ayudan demasiado Hay mucha gente Que está viendo los videos Pero no está suscrita Así que si les gusta mi trabajo Recuerden suscribirse Dejar su like Activa esa campanita Que de esa manera Me apoyan demasiado Y seguimos adelante Con este proyecto Malas noticias Para los fanáticos De los Boston Celtics Si se que dirán Luis ¿Por qué estás hablando De un equipo de basquetbol En un canal de MLB Mientras estás hablando De la MLB? Porque esto tiene que ver Con la MLB Aunque no lo crean Con información De The New York Post Terminaron mencionando Que el dueño De los Medias Rojas De Boston John W. Henry Y su grupo El Fenway Sports Group Este grupo que Si no han invertido En Boston No han invertido En los Medias Rojas Como Le invertían antes Pero si han estado Activos en otros negocios Pues a parecer Estarían interesados En comprar A los Boston Celtics Que ya hace algunas semanas El dueño de Boston Kwesi Grusberg Había mencionado Que está a la venta Equipo después de ganar El campeonato De la NBA Espero que Sinceramente John Henry No termine comprando A mis Boston Celtics De toda la vida Sería una mega tragedia Para ese equipo Que puede ser La nueva dinastía De la NBA Ya veremos Que es lo que pasa Hablemos también Del novato Venezolano De equipo De los Medias Rojas De Boston El señor Willy Abreu Sus números En sus primeros 116 juegos Desde que debutó La campaña pasada 2023 A esta campaña 2024 Que la ha jugado Completita El hizo Den roster Del opening day Pues bueno Willy Abreu Tiene un total De 386 turnos Matapa 282 Con un OPS De 855 14 home runs 30 dobletes 2 triples 28% La tasa De ponches 9.8% La tasa De bases por bola En 13 oportunidades Se ha robado 10 Y el War RZ Plus Es de 132 Willy Abreu Es un mataderechos El problema Es que no le batea Bien a los zurdos No batea ni 200 Y es algo en lo que Tiene que trabajar Porque también Tiene un buen guante Le falta también Ser más Tener mejor puntería A la hora de tirar De repente Utiliza mucha fuerza Y termina volando Pues al infield O al catcher Pero bueno La verdad no está nada mal Parece que equipo Boston Ha encontrado A un gran pelotero Gracias a los astros De Houston Que se lo mandaron Junto con Emanuel Valdés Por 3 meses De Christian Vázquez El día de ayer El insider Mike Rodríguez Terminó reportando A través de su cuenta De X Que en varias fuentes Que él tiene Le confirmó Que equipo De los piratas De Pittsburgh Tomaron la decisión De subir A Domingo Germán De seleccionar El contrato De Domingo Germán Que se encontraba En la Triple A Y podría iniciar Un juego Contra Los Ángeles Dodgers Miren Domingo Germán Firmó un contrato De Ligas Menores Con Pittsburgh Estuvo Varios juegos Ahí Salió el contrato Y lo volvieron A firmar Y pues ahora Lo suben Domingo Germán Que pintaban bien En Yankees Que creían Los Yankees Que habían encontrado A su futuro Sayon Al final Por temas De lesiones Por temas De indisciplina De baja de nivel No se convirtió En ese pitcher Que tanto Esperaban los Yankees Pero bueno Ahora Le toca Una nueva oportunidad Que es en Los Piratas De Pittsburgh Que tienen Una rotación Bastante joven Bastante buena Y Domingo Germán Pues puede ser Parte de esa rotación Pero tiene que rendir Como saben El día de ayer El equipo De los White Sox De Chicago Tomó la decisión De despedir A su manager Pedro Grayfall Después de una Campaña bastante mala Que yo creo que No es 100% La culpa de Grayfall Habían dicho Que Charlie Montoyo Se iba a quedar Como el manager Interino Y de hecho Lo comenté ayer Pero el propio Montoyo Dijo Yo no quiero estar aquí Yo le soy fiel Al señor Grayfall Y no me voy a quedar Con su puesto Es por eso Que tuvieron que nombrar A Grady Sizemore Como el reemplazo Interino Por lo que resta De la campaña Miren este señor Estaba ahorita Estaba ahorita En las oficinas Y dugout En el 2017 Cuando aceptó Un rol Como asesor especial Del departamento De desarrollo De jugadores Del equipo En la oficina principal Años después De cara al 2023 Tuvo un rol De medio tiempo Con Arizona El llegó A los White Sox En el 2023 Uniéndose Al cuerpo técnico De este equipo En el 24 Donde Fue asignado Para dirigir El equipo Durante el resto De la campaña 2024 En la Pues el despido De Grifol No creo que Sizemore vaya a ser El manager del futuro De este equipo Yo creo que van a buscar Alguien más experimentado O si no van a tratar De buscar a un coach De banca Que sea considerado Hoy por hoy Un top manager O sea que pueda ser Un top manager Como en su momento Boston agarraron A Cora de Houston Algo así No sé que es lo que va a pasar Con los White Sox Pero bueno Grady Sizemore Sería el manager Interino Malas noticias Para los fanáticos De los Orioles De Baltimore El día de hoy Steve Malensky De Mass Le terminó preguntando A la gran pelotero A la gran figura A uno de los peloteros Más queridos Por los Orioles fans Anthony Santander Si ha tenido Conversaciones Para tener una extensión De contrato Con este equipo De los Orioles Hay que recordar Que Santander Es agente libre Terminando la campaña Lamentablemente Las noticias No son nada buenas Dice Santander No para nada Como dije Ahora mismo Estamos concentrados En ayudar a mi equipo A ganar Bueno Se ve complicado Que Santander Renove ahorita No hay conversaciones No han tenido Nunca conversaciones Iniciando la campaña No tuvieron Ahorita no tienen Se ve complicado Y sería agente libre Esta tiene una campaña Bastante buena Ahorita batea 247 Con 34 home runs Y 78 pulsidas Y seguramente Sería de los peloteros Más cotizados En agencia libre Además ha demostrado También una defensa Sólida Lo cual está aumentando Su valor En el mercado Equipo Los Ángeles Dodgers Hace algunos días Habían tomado la decisión De dejar una asignación A Kevin Vigio Pero ya de mano oficial Lo terminan despidiendo Con información De Moldby.com Lo habían dejado En asignación Para reinstalar A Freddy Freeman Kevin Vigio Terminó siendo Un fracaso rotundo Equipo Los Cleveland Guardians Terminan colocando En la lista De lesionados De 15 días A su abridor Veteranazo Carlos Carrasco Por una tensión En la cadera izquierda Ángel Martínez Desde la AAA Estaría tomando Su lugar Pero no paran Aír las lesiones Malas noticias Para el equipo De los Twins De Minnesota Uno de sus mejores brazos Tiene una cepa Importante Grado 2 Que está amenazando La continuidad De lo que resta De la campaña Esto lo anunció Rocco Valdelli Se trata de Joe Ryan Este gran lanzador De equipo De los Twins De Minnesota Que llegó en el cambio Por Lenzo Cruz Hace algunos años Dice Valdelli Que Ryan Podrá tomarse Semanas O hasta meses Para recuperarse Y ya para cerrar El video de hoy Tenemos que hablar De los Yankees De Nueva York Para apuntarme Otro tremendo salvamento Tipo Josh Heder Cuando andaba En los cervezos De Milwaukee Pues esta es La información Que tenemos Según información Del señor John Heyman De The New York Post Mencionó lo siguiente Sobre el futuro Del señor Aaron Boone En récord De los Yankees Con su octal manager Ha sido muy bueno En la temporada regular Pero diría Que si no avanzan Al menos una ronda Y no llegan Hasta la fase final De los playoffs El dueño Es Halston Rainer Y Brian Cashman Podrían echar Aaron Boone Ya que la situación Se pondría muy fea Bueno a ver Sabemos que no Sería la primera vez Que suena Aaron Boone Para ser despedido No será la primera vez Que dicen Si no gana la sede mundial Si no llega a sede de campeonato Si es un fracaso Lo van a correr Nunca pasa eso Siempre es lo contrario Sale St. Rainer Sale Cashman Y dicen Estamos contentos Con Boone Los jugadores Lo quieren Se mete a playoffs Siempre estamos peleando Con él Entonces no sé Por qué Ahora sí Pensarían Si no se mete a sede de campeonato Se va Yo lo voy a creer Cuando lo hagan Yo ya me cansé De que siempre digan lo mismo A ver Ya tienen que hacerlo Yo lo he dicho muchas veces Aaron Boone No es la respuesta Yankees Y no es por desmentir Información de John Heyman No estoy diciendo eso Él tiene su información Y si la quieren creer Válido Si no la quieren creer Pues no la crean Yo nada más la tiro Pues para que estén informados Pero yo lo voy a creer Cuando lo hagan O sea Porque siempre es lo mismo Todos los años es lo mismo La campaña pasada Era el momento ideal Para despedir a Boone Porque no se metieron A los playoffs ¿Y qué pasó? Nada Ahí sigue Boone Ahí sigue Se sigue quedando Dicen No es que Aaron Boone Vimos cómo ha jugado Y nos gusta cómo juega Bueno Ustedes díganme ¿Qué es lo que opinan? ¿Creen que si Aaron Boone No llega a la sede de campeonato Con los Yankees O sea eliminado Ya sea en el wildcard O en serie divisional O si no se meta a los playoffs ¿Ustedes creen que lo despidan? Yo no lo sé Yo la verdad No lo creo Pero bueno Ya veremos qué es lo que pasa Y bueno Esto por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Hasta pronto